Música Que tal amigos como estan? Sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho Vamos a hablar del Deportivo Cali Ha perdido el Deportivo Cali y el clásico de una manera fea Y esto también pone la actitud del hincho un poco reacia Deportivo Cali sin dejar una buena presentación Sabemos todo lo que sucedió en el contexto del partido Ganó bien el conjunto de los diablos rojos Hay que aprender a reconocer y hay que aprender a perder Hay que saber perder, ha perdido el Deportivo Cali Ese compromiso porque América jugó mejor Si que tal vez sobre el final la cantidad de goles Es lo que tal vez enfurece un poco al hincha, es verdad Ya con este resultado el Deportivo Cali a lo máximo que podría llegar Sería a 27 puntos Con los cuales no creo yo alcance ya para clasificarnos Teniendo en cuenta que el octavo en estos momentos tiene 23 puntos Y el octavo podría llegar perfectamente Perfectamente a 32 Hay equipos que le restan todavía partidos por jugar Que tienen compromisos aplazados Y el Deportivo Cali pues Le restará jugar dos partidos en condición de local Uno ante Envigado el día lunes Ante el conjunto de Jaguares Y cerrará ante el conjunto del Boyacachico Por esta razón han dicho que van a enfocar Toda su energía a la copa Que el Deportivo Cali pueda salvar por ahí Algo del semestre Y que los puntos que faltan Porque son determinantes y fundamentales Para esa tabla del promedio Deportivo Cali los pueda conseguir Yo, a mi parecer De esos 9 puntos que restan Yo creo que el Deportivo Cali tiene que hacer Como mínimo 6 puntos Como mínimo 6 puntos Ante Envigado y Boyacachico en casa Tiene que ganar Que ante Jaguares por liga pueda suceder cualquier cosa Se dé un empate El Deportivo Cali de pronto también pueda sacar los 3 puntos Pero yo lo mínimo que espero De esos 9 puntos Son 6 puntos por parte del Deportivo Cali Ya en el segundo semestre ¿Qué espero yo? Un equipo que haya cogido experiencia Que el Profe Pinto se dé cuenta De muchas falencias que tiene el equipo Principalmente con los laterales Principalmente con su arquero Y principalmente que necesita Otro zaguero central de jerarquía Creo yo que el Deportivo Cali Arriba Con todas las falencias que tiene Y todas las dificultades Hace bien las cosas Porque el muchacho de Viveros Te corre A veces te marca La desconfianza llega Cuando el equipo va perdiendo 2 por 0 Y le pones esa carga A ese pelado Que si no lo hace Mejor dicho Lo vas a sacar del equipo Pero el Deportivo Cali Adelante tiene movilidad Con Mantilla Con Velasco Lo que pasa es que En la mitad del campo El Deportivo Cali Deja unas grietas grandísimas Sigo pensando también Que hace falta un volante de marca Se habla de que van a llegar Tres refuerzos de categoría Al conjunto verde y blanco Esperemos que así sea Por ahí se habló Que Carachito Domínguez Que Giovanni Dos Santos La gente comienza a escribirme Yo solamente le digo Aún no hay nada concreto Tenga usted esto en cuenta Hoy el Cali jugará Un compromiso El cual tiene la ventaja Ganó en el Estadio Monumental De Palma Seca 1-0 Recuerden ustedes Que en ese compromiso Se desperdició una pena máxima Que perfectamente el Cali Hoy estaría jugando Con una ventaja De dos goles Hoy el que tiene que salir A proponer es el conjunto De Jaguares El Cali tiene que hacer Un partido inteligente No se puede enloquecer El Deportivo Cali A querer jugar Al ritmo de Jaguares Que es un equipo Que juega en condición De local Y que seguramente Va a ir rápidamente A querer emparejar La serie Deportivo Cali Tendrá que hacer Un trabajo táctico Muy bien en el terreno De juego Y como lo dijo El Profe Pinto Hay que apostarle algo A la Copa Que recuerden ustedes Que el Cali ganarla Pues da cupo A Copa Libertadores Y eso es un billete importante Que le entraría A las arcas Del Deportivo Cali Incha Verdi Blanco Si usted tiene preguntas Tiene dudas Del Deportivo Cali Hágamela saber Estaré leyendo A todas las personas Que comenten este video Estas son las crónicas De Juancho Hoy tenemos crónica Del Deportivo Cali No se la vaya a perder Por nada del mundo Y fuerza Deportivo Cali Esto va para adelante Levante la cabeza Algo que si apoyo De lo que dijo Pinto En la rueda de prensa Luego de perder con América Es que ya Ok Nos dolió y todo Pero toca levantarnos Y señoras y señores El mundo está hecho Para gente valiente Gente Que a pesar de fracasar Quiera levantarse Y si Fracasó el Deportivo Cali El domingo Pero hoy Nos paramos en la copa Y vamos por esos puntos Que son fundamentales En la reclasificación Querido amigo No siendo mal Le digo Dios me lo bendiga Tenga usted un excelente día Hasta la próxima Chao chao